¿Qué pasa si el PRM se queda en el poder? El pasaporte, el metro y aún así se quedaron buenos, se quedaron por la falta de pericia en situaciones de crisis en el PLD y en la fuerza del pueblo, que para el caso es casi lo mismo. Señores, miren, Domingo Contreras ha estado haciendo énfasis en la alianza, pero no nos llamemos a engaño. Esa alianza funciona directamente en su beneficio porque Domingo Contreras quiere sí o sí que su candidatura vaya a priori apoyada por la fuerza del pueblo. Esto es entendible y pudiera tener cosas buenas, pero también hay un aspecto negativo que se está explotando y entiendo que en esa parte Charlie Mariotti, Abel Martínez y Danilo Medina tienen razón. ¿Y cuál es? Bueno, ¿qué candidato nos gastamos? Que él quiere de juradío ir aliado sí o sí. No se supone, Domingo, que tú eres un candidato fuerte. No se supone que tú tienes de manera intrínseca las cualidades para enfrentar a Carolina Mejía. No se supone que tú cuentas con un partido que tiene una estructura equiparable a la del gobierno. Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué es lo que tú tanto fastidias con que tiene que darse una alianza para que tu candidatura vaya apoyada también por la fuerza del pueblo? Un punto tal de que tú estás enchinchando a la gente que te sigue de que solo se gana con la alianza. Estoy citando la narrativa que ha difundido o ha comenzado a difundir el trípode de Charlie Mariotti, Abel Martínez y Danilo Medina en contra de Domingo Contreras, que ciertamente quiere que su candidatura sea apoyada por la fuerza del pueblo. Y para que se dé eso, tiene que darse desde luego la alianza. Pero para llegar a un punto en el cual la fuerza del pueblo consienta eso, tiene que garantizarse entonces el apoyo del PLD a Omar Fernández en la senaduría. Y ya se ha filtrado de que Danilo Medina dijo que no. ¿Cómo se le llama a eso en política? Un tranque. El juego está trancado. Y si tenemos a Domingo Contreras haciendo reunión de su equipo y luego vemos a la gente que le sigue hablando de que solo hay victoria con la alianza, es porque precisamente él sabe que el juego está trancado y esa es su forma de presionar. Ahora mismo hay un bendito lío, por no decir algo más procas, hay un bendito lío en el PLD con ese tema. El juego está trancado. Pero en el caso de Domingo Contreras, él tiene una disyuntiva adicional. Y es que Domingo Contreras nunca ha sido aliado, nunca le ha pichado el juego a Danilo Medina. Pero se puede decir lo mismo de Leonel Fernández. Domingo Contreras brilla con luz propia en el PLD y eso tiene un alto precio a pagar. Pero así como digo que él brilla con luz propia, también es cierto que Domingo Contreras no ha sabido manejar en su favor ciertas situaciones. Pero está bien, tenemos que comprenderlo porque él es un ser humano. Por ejemplo, Domingo Contreras no se ha podido quitar el fuste, el lastre de ser un dirigente malagradecido, de ser un dirigente que patea, humilla y maltrata a gente que le sigue. No lo digo yo, estoy informándole a Domingo Contreras, por si él no lo sabe, que en ese PLD donde él está, él tiene fama de ser un dirigente malagradecido con la gente que lo ha ayudado. Y eso en política, señores, es fatal. Eso en política es una daga en el costado que te impide avanzar. Y Domingo Contreras carga con ese lastre. Uno va al partido, uno pregunta, uno escucha. Y eso es lo que dicen de Domingo Contreras. Yo no sé cómo él va a hacer para quitarse eso de encima. A mí me queda claro que Danilo Medina no quiere absolutamente nada con Domingo Contreras. Más que claro eso, ¿eh? Bueno, entonces, yo veo muy difícil, por no decir imposible, que Danilo le piche ese juego a Domingo Contreras. Porque Danilo es consciente de que tener a Domingo como alcalde significa nada para él. Y como eso no significa nada, entonces, ¿qué más da tener en la alcaldía a un candidato de la oposición que no le garantiza nada, pero que no hace fuerte a un adversario interno de él? ¿Ya entendieron por dónde va la cosa? Este carajo a mí no me significa nada en la alcaldía. Pero si él llega ahí, se hace un poco más fuerte. Tengo a un pedazo de carne ahí más fuerte amenazando mi liderazgo. Estoy hablando como lo diría Danilo Medina, que no va a reconocer nunca el talento, la brillantez y el peso político de Domingo Contreras. Pero bueno, entonces, pero yo prefiero, dirá Danilo, que venga un candidato de la oposición y se haga con eso, porque al menos el candidato de la oposición no se hace fuerte contra mí en mi partido. Esa es la lógica de Danilo Medina contra un pedazo de carne que él llama Domingo Contreras. Repito, eso es en el lenguaje de Danilo, en el esquema de las cosas de Danilo, en donde solo tienen valor los seres humanos que se arrodillan y humillan ante él. Usted conoce ya los distintos nombres de esas comparsas, con Vichara y Rodríguez Marchena a la cabeza, quienes confunden el plasma vital de Danilo con agua en el desierto y se la beben. Pero bueno, entonces, señores, y lo que se me quedaba, lo que se me quedaba es que a Domingo Contreras se le está planteando, pues ya se le ha dejado caer. Hijo mío, si tanto tú insistes en este asunto de una alianza que no te vamos a dar, que no te vamos a complacer, vete del partido, vete y sé el candidato de la fuerza del pueblo. Eso equivale a una expulsión consentida. Y esto suena contraproducente, suena ilógico. ¿Cómo así? ¿Diz que una expulsión consentida? Bueno, tú no te quieres ir, pero te estamos diciendo que si tú sigues insistiendo en eso, tienes que irte. Vete porque no te vamos a complacer. Entonces, Domingo Contreras, que tendrá su dignidad como político y ser humano, bien hará en agarrar sus maletas e irse del PLD. Ahora, que lo reciban en la fuerza del pueblo ya es otra historia. Yo no digo que no. Entiendo que Leonel se beneficia con eso, pero no es algo que se pueda dar como dicho y hecho. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Un candidato síndico que quiere que haya alianzas sí o sí para él poder ir por dos partidos versus un equipo interno que le está diciendo váyase, váyase, porque no se le va a complacer en eso. Entonces, ahí está el asunto. Hay un tranque. Y dentro de todo esto, en teoría, sacrificado hasta ahora a Rafael Paso. Fíjense que Omar Fernández no ha dicho absolutamente nada. ¿Y por qué? Bueno, eso que está pasando en la alcaldía con Domingo Contreras indirectamente condiciona a Omar, que ahora está a punto de volver a la situación anterior. ¿Y cuál es la situación anterior? Simplemente repetir como diputado. Claro, si este asunto no se aclara a tiempo, si esto no se define justo antes del plazo fatídico, Omar Fernández se vería obligado a repetir como diputado, porque su padre quiere crearle las condiciones más favorables para que él sea candidato a senador. Y la condición más favorable es que Omar vaya fruto de una alianza. Igual con Domingo Contreras. Pero no podemos subestimar a Danilo Medina. Por más que sea una ficha que nos desagrade políticamente, sabrá Dios cuál es el juego complejo que ha calculado Danilo Medina junto con Charlie Mariotti y Abel Martínez, pero con Danilo en la cabeza, para hacerle la vida imposible a Domingo Contreras. Y dicho sea de paso, llevarse a un Rafael Paz, que se le fue del partido, y también complicarle el ascenso, nada más y nada menos que al hijo de su principal adversario político, Omar Fernández. Y me refiero, cuando digo adversario, evidentemente a Leónel. Esto es impolíticamente correcto. Recuerden que tenemos el Foco Público. Suscríbanse en el canal Foco Público. Vayan ahora mismo a YouTube y pongan Foco Público. Les va a salir el canal. Ayúdennos a llegar a los mil suscriptores. Y recuerden que cuentan con Resorte Media para resolver todo lo que tiene que ver con audiovisuales, renta de equipos, alquiler de espacios para grabaciones, confección de líneas gráficas para canales de YouTube, y la creación y producción de materiales audiovisuales promocionales de sus servicios para que ustedes los coloquen en sus redes sociales en todos los idiomas que usted quiera. Inglés, francés, vamos a ver, italiano. Tiempo de entrega, tan solo de 48 a 72 horas. Nos puedes escribir al 829-741-361 y consulta los distintos presupuestos que tenemos para cada uno de estos servicios. Gracias y nos vemos en el próximo. Yo me llamo Julia Altagracia Pistín. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de Ayala Uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara 4 del otro don. Me he ganado 50 mil, después ahora el millón que me saqué. Yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliarme mi negocio. Y así jugando con el otro don. Bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que si esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1 mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. y luego es que tiene la denuncia por el tema de la operación Medusa. No, pero Tecachi tiene primero la denuncia, ya está denunciado. Hay que ver si le dio curso la Procuraduría. Pero espérate, pero Tecachi le ponen un impedimento de salida precisamente por la denuncia, o sea, primero está esta denuncia. Él intenta salir, lo detienen. ¿Quién lo detiene? Una autoridad. ¿Qué hacen después? Lo dejan ir. ¿Por qué lo dejaron ir? Esa es una interrogante. La otra es, ahora cuando lo agarran preso, hay periódicos que dicen, se entregó voluntariamente. Hay periódicos que dicen, lo atraparon y lo tienen rodeado, y lo tienen rodeado para que se entreguen. ¿Qué fue lo que pasó? él se entregó voluntariamente o lo tuvieron que rodear y hay información que dicen que duraron tres horas ahí rodeándolo para que se pueda entregar. A él lo fueron a buscar. Y evidentemente, evidentemente, lo fueron a buscar donde él estaba. Evidentemente. ¿Bajo qué condiciones? No sé. La versión de que lo rodearon y que duraron tres horas para que se entregara tiene sentido porque ahí, en el momento en que lo sacan, hay una multitud de gente que necesita tiempo de ir a congregarse ahí. También, también, se dijo que trató de escaparse por tal lugar. Se le hizo un periplo por varios aéreos, etcétera. Y no pudo salir. Pero vamos a hacer algo porque ese temita va a sacar otras cositas más adelante. Dailin promete mucho. Vamos a ver si ella me da insumos para yo abordar el tema desde el ámbito moral. Nosotros somos la quinta pata. Edwin Cruz, Anel Luis Santos, José Maracayo. Suscríbete, comenta y comparte.